¡Hey! ¿Qué onda amigos de Radio Disney? Somos Río Roma. Pues creímos que Ciencio era perfecto para hacer esa colaboración, ¿no? Con ese tema, exacto. Y bueno, pues les mandamos la canción, les gustó, la grabaron. Nos habíamos mandado solamente mensajes de buena onda y así, pero el día del video los conocimos. Y bueno, pues son chicos muy talentosos, muy divertidos, tienen mucha frescura. Y pues en el video proyectamos eso, ¿no? Estuvo muy padre la grabación. Y lo que quisimos expresar tanto en la canción como en el video es recordar que todas las mujeres son princesas. Si no es tu princesa, es la princesa de alguien más y tenemos que cuidarlas y consentirlas como princesas y reinas a todas. Sí, pues casi va un millón por día. Entonces la verdad que pues, qué padre. Creo que el video está muy, muy, tiene de todo. Tiene sorpresa, está divertido y bueno, pues no habíamos hecho algo así. Así que qué padre que les está gustando. Y bueno, besos a todas las princesas, a las ríos románticas y a las ciencia owners también. Besos y abrazos. Aquí está el amor. Ah, no es cierto. El amor es el nuevo disco del río Rom. Oye, no. Bueno, el amor es lo que mueve, lo que mueve nuestras vidas. Debería mover, bueno, es lo que mueve al mundo. Y al mundo. Es lo que debería estar moviendo al mundo más que muchas cosas. En nuestro caso, pues sí, cada quien obviamente tiene su forma de ver la vida y el amor. Este, para mí la música es como el amor de mi vida. Y además lo combino con los amores de mi vida. Entonces, pues siempre estoy componiendo, siempre estoy pues inspirándome y retroalimentándome y haciendo canciones. No sé cómo explicarte, pero es como un circulito. No es lo mismo cantar que componer, aunque está muy cercano. Pero todo se ve un círculo muy bonito entre componer, cantar y vivir de amor. Yo todo el tiempo estoy enamorado y me estoy enamorando en todos los lugares. Y eso es lo que sale. Eso es lo que hace que haya muchas canciones. Después Luis Miguel. Yo creo que Luis Miguel sería pues un sueño, ¿no? Porque sí, me parece que tiene una voz increíble. Obviamente no está en el mejor momento, ¿no? Los que nos encanta Luis Miguel, pues extrañamos esas grandes canciones que lo conocimos, pero seguro volverá. No, yo creo que es complicado, pero nada fuera de lo normal dentro de una relación de hermanos. Como tú bien dices, pues hay muchos hermanos que desde pequeños tienen ahí pues roces y problemillas. Pero bueno, aquí en este caso creo que la diferencia de edades nos ha permitido pues no tener tantos roces, ¿no? Quizá con un hermano con menos edad entre ambos, quizá ya un poquito más. Pues hay una canción que queremos que escuchen, que es nueva. En este disco hay dos nuevas. Una es Princesa que ya conocen y otra se llama Todavía no te olvido con Carlos Rivera. Y la verdad está bien bonita. Así que la verdad es que nos inspira. Es una canción que se ha vuelto nuestra favorita y queremos que la escuchen aquí en Radio Disney.